La electricidad es un fenómeno químico o eliminado por caracas eléctricas, testáticas o en el ambiente. Este es el primer juego que hemos realizado, que es con la electricidad testática, que se llama hombres y que es alta ayuda. Necesitamos lana y un hombro de plástico. Para que tenemos hombrocitos de papel, tenemos que recortar papel de este tamaño. Necesitamos dos hombrocitos de papel. Notamos el hombrocitos de papel. Y luego consiste en que más atrape hombrocitos de papel. Notamos el hombro de pústico. El segundo juego es con electricidad movimiento. Y se llama carrera arthritis. Utilizamos un motor que funciona como una pila y una pista y dos canicas Colocamos las canicas en cada ranura Prendemos el ventilador Por efectos del aire hacen que se muevan las canicas Nuestro tercer juego también es una necesidad estática y se llama pulgando Necesitamos semillas de ajonjolí o semillas de mostaza o granitos de arroz Necesitamos un tarrito de vidrio como ahí sí lo frotamos en el cabello Necesitamos cuando frotamos el tarrito de vidrio en las semillas Y arroz o ajonjolí o de mostaza las semillas altas La electricidad fue durante mucho tiempo un fenómeno natural muy misterioso El siguiente juego se llama bombas locas Lo primero que hacemos es incumplar la bomba Le hacemos un nudo Y el pelo consiste en Otra es una burba en el pelo y el matrimonio está vendiendo el papel Y el pelo es una burba en el pelo La mayoría de los juguetes que utilizamos son a partir de electricidad Este es un ejemplo Y el pelo es una burba en el pelo Y el pelo es una burba en el pelo Y el pelo es una burba en el pelo Y el pelo es una burba en el pelo Y el pelo es una burba en el pelo Y el pelo es una burba en el pelo